En Girardota no fue aprobado el plan de desarrollo 2024-2027 por el Consejo Municipal. Alcalde y concejales están enfrentados por los tiempos y supuestos errores con los que habrían sido radicados en este caso el proyecto. Para el presidente del Consejo Municipal, el proyecto de acuerdo tuvo errores de forma y de fondo, pues muchos ítems no correspondían a la realidad del territorio. Además, cuestionó a la empresa contratada por la administración. La empresa que contrató la administración por 260 millones de pesos para elaborar el plan presentó un plan de desarrollo con errores de forma, incluso temas fuera de contexto de nuestro territorio. Era una empresa que hacía por primera vez un plan de desarrollo y, hombre, yo creo que ni Medellín alcanzó a pagar esa cantidad de plata por un plan de desarrollo. El alcalde defiende el proyecto y dice que hasta el 31 de mayo hubo correcciones, pero que en plenaria se desatendió la proposición de llamado a la suficiente ilustración aprobada por la mayoría. Sin embargo, se siguió debatiendo y con temas impertinentes y pasaron las 12 de la noche, ya pasamos al mes de junio, entonces ya ahí no se podía adoptar una decisión mediante acuerdo municipal. El presidente del consejo aclaró que el 31 de mayo la administración radicó un nuevo plan de 300 páginas y aún así entregó todas las garantías e inició la votación, pero la misma no terminó a tiempo.